Hace 10 días se produjo una tragedia cuando 9 personas perdieron la vida en el asentamiento 18 de mayo al derrumbarse sobre sus casas el muro perimetral del reparto Lomas del Valle. Sin embargo, a pesar de la conmoción nacional y la demanda de que se esclarezcan las causas de este desastre, ni la alcaldía de Managua, ni Sinapred, ni la presidencia de la república han brindado los resultados de alguna investigación. El gobierno ordenó la evacuación de la zona, pero el problema es mucho más complejo porque en Managua más del 90% de los asentamientos están ubicados en zonas de riesgo. Ismael López estuvo en la zona de desastre y en los albergues, conversó con los sobrevivientes, con expertos en urbanismo, vivienda y construcción y nos cuenta la historia. Tengo ocho años casi, vivía yo al otro lado, pero de allí me buscaron aquí. ¿Cómo vino a dar usted aquí? No tenía dónde vivir, entonces un vecino de allí me dice, ahí me dice ese pedacito, me dice para que haga su casita para que no ande rodando. ¿No le han dicho a ustedes aquí que aquí estaban en riesgo? ¿Cómo no? Sí lo decían, pero la necesidad, usted sabe, está bien pues que lo lleve porque podíamos perder la vida aquí. La casa de María Hernández fue una de las 91 viviendas evacuadas en el barrio Grenada del distrito 5 de Managua. Cuadrillas de Enatrel, la alcaldía, la policía y la juventud sandinista desmantelaron las viviendas aledañas a este cauce. Este es el mismo cauce que atraviesa el barrio 18 de Mayo. Aquí murieron nueve personas el pasado 16 de octubre, cuando este muro que dividía el asentamiento del residencial Lomas del Valle, cedió ante las intensas lluvias y sepultó de agua y lodo a familias enteras. Después de la tragedia, el gobierno comenzó a evacuar a quienes estaban en riesgo. Pero se olvidó de investigar por qué se derrumbó el muro y quiénes son los responsables de la tragedia. Pero lo ideal sería tener un informe de las autoridades correspondientes, particularmente Limbur, que a mí me ha extrañado que hasta la fecha no ha dado ninguna comunicación oficial. Igual estamos esperando desde inicio de esta semana el informe de la propia empresa Vivexa. Es decir, si fue construido con los estándares de calidad y en el lugar apropiado, de acuerdo con las directrices que dicta el MTI, el IMBUR, entre otras autoridades y el área de urbanismo, por supuesto la alcaldía. Pero también tiene que decir qué implicaciones o consecuencias legales tiene eso a nivel de responsabilidades civiles, administrativas o penales. Vivexa es la empresa que construyó el residencial y el muro. Estos barrios y asentamientos colindan, como es el caso del 18 de mayo, con un residencial cuyas autorizaciones para construir las viviendas y los muros perimetrales debió haber contado con la autorización, la fiscalización, el control, la supervisión del IMBUR y extrañamente hasta la fecha no ha dado ninguna comunicación, ninguna declaración oficial y es el ente regulador del sector vivienda. La vocera del gobierno, Rosario Murillo, anunció que 3.725 personas que habitaban en 821 casas de cinco asentamientos de la capital fueron evacuadas y llevadas a refugios. Teresa Vega fue una de las evacuadas. Dice que vamos a ser desalojadas y nos van a llevar a un albergue, pero no sabemos dónde. Vivía a escasos metros de la tragedia. ¿Hace cuánto vivía aquí? Hace 10 años, 10 inviernos estoy pasando con mis hijos aquí. Estamos pues todos. Pensé venirme para acá, puse los cuatro palitos, el zinc, lo que traía y ya me vine con mis hijos a vivir. Ya por último ya el agua me topaba, me pegaba el cerco y esta vez que se derrumbó eso, pues ya el agua se me subió casi arriba del cerco. Sin embargo, las evacuaciones han generado malestar entre un sector del barrio 18 de mayo. Ayer que vino Jennifer Porra, que andaba desalojando, nosotros estábamos viendo por él que no se fuera porque somos fundadores de este barrio. Entonces ella dijo que toda esta línea iba. Entonces dijimos, díganos cómo, pues queríamos ver cómo. No, no, dice esto, todo se va. María Uguilla tiene casi 20 años de habitar en el 18 de mayo y alega que su vivienda está lejos del cauce. Hoy que acaba de venir hace poquito, la agarramos, entonces dijo, no, dice, ustedes no, tienen que venir a la alcaldía a valorar, que no es tan fácil pues la salida de aquí de nosotros. Sí, le digo, pero usted no nos dijo esto ayer, disculpá, nos dijo, ante todo nos dijo que la disculparan. Entonces, pero no, le digo, ayer nos hablaste muy mal, dijo que esto era del Estado y que no era privado. Y nosotros compramos aquí privado. Han venido desalojando a personas que están a una distancia de 30, 40, 50 y más metros de las riberas del cauce, ¿verdad? Y que lo hacen de una manera grosera, simplemente llega la delegada o sus ayudantes, le dan un número y le dicen, en tres horas te desalojamos. Se ubican en sitios de riesgo, ¿verdad? Están emplazados en sitios de riesgo, principalmente cauce, inundaciones, la basura, 91 punto, casi el 92% de los asentamientos están emplazados en sitios de riesgo. Pertinente hacer este trabajo de manera conjunta. El movimiento Techo y la Universidad Centroamericana realizaron un censo sobre 204 asentamientos en el departamento de Managua. Sabemos que los asentamientos son normalmente grandes, o sea, la mayor parte tiene 100 familias o más y hay muchos asentamientos, como el 20% de asentamientos que tienen más de 500 familias. Entonces, tal vez es un fenómeno que quizás hoy no está creciendo con nuevos asentamientos, sí hay nuevos asentamientos, pero no son tantos quizás como en otros tiempos, como en los 90, en los 80, que hubieron más creaciones de asentamientos. Pero los asentamientos que ya existen siguen creciendo y eso es una problemática que también tenemos que entender y para darle una solución integral, no solamente que no se creen nuevos asentamientos, sino que están sucediendo en los que ya existen. Y muchas veces las nuevas familias que se forman dentro del asentamiento terminan viviendo en el mismo asentamiento. Entonces, esos son los que probablemente se van a vivir al cauce o el terreno que estaba destinado para Eras Verdes. La ciudad tiene aproximadamente un 25% de sus barrios en una forma de asentamientos espontáneos, o sea, urbanizaciones, por ejemplo, de una manera que se han desarrollado de manera espontánea y al margen de toda normativa existente. Eso, por supuesto, tiene las implicaciones del desorden, de la mala ocupación del suelo y el no respetar lo que son los limitantes físicos que tienen estas urbanizaciones. Entre ellos, principalmente, los visibles, que son los cauces, los cauces del herenaje pluvial, las zonas con altas pendientes y hay otros que incluso no se ven, como son las fallas geológicas. En el municipio de Managua hay 157 asentamientos. Tres de cada diez se formaron entre 1990 y 1996. No existe una opción para las personas con bajos recursos de poder acceder al suelo urbano, entonces terminan asentándose en estos lugares que tienen un costo menor, porque también probablemente lo venden a partir del mercado informal de la tierra, y por lo tanto corren mayor riesgo. Entonces, al final estamos discriminando, marginalizando, excluyendo del derecho a la ciudad a todas estas personas que tienen asentamientos por no tener la capacidad económica de poder comprar un suelo urbanizado, un suelo realmente habitable. La gente no tiene otras opciones para ocupar la ciudad, para hacerse un espacio en la ciudad, para habitar la ciudad. Se necesitan respuestas integrales, ¿verdad? Donde el Estado, la municipalidad, las urbanizadoras, ¿verdad? La población de manera conjunta puedan articular acciones concretas que permitan a la población que vive en los asentamientos tener condiciones dignas, ¿verdad? de su derecho de habitar la ciudad. En el barrio Dios Provera, la gente ejerció ese derecho. Yo vivía en el reparto chico, y ahí vivía con mi familia, tenía un cuartito chiquito, inadecuado, y realmente yo necesitaba un lugar para mis niños. Por medio de reuniones escuchamos que había un lugar donde se iba a facilitar a gente de pocos recursos, y entonces se hicieron reuniones paulatinas de aproximadamente dos años, gestionando con alcaldía. La alcaldía al final pues terminó dándonos los lotes a las familias que estábamos necesitadas. Catalina Mena es lideresa de este barrio, fundado en el 2007. Actualmente, en la parte aquí más adentro del barrio, las condiciones son apropiadas para la sobrevivencia de la gente, exceptuando la gente que colinda con el Sanjón, ya donde pasa la ladera del agua, que allí sí la gente realmente está peligrando, que es un aproximadamente de 60 a 70 casas. ¿Cuánto tiempo tienen de vivir allí, en esas condiciones? Exactamente seis años, vamos a cumplir. En el mismo tiempo que nos acomodamos nosotros aquí, esa gente también se acomodó allí. Catalina vio partir a sus vecinos, que habitaban en el borde del cauce. El problema se resuelve cuando se interviene, pero la intervención en un asentamiento pues tiene dimensiones políticas, tiene dimensiones sociales, económicas principalmente, podemos decirlo, y las técnicas. Entonces, cuando se puedan resolver estas cuatro problemáticas, probablemente podamos resolver el problema. Deberían de haber intervenciones del Estado en la adquisición de tierra y la habilitación de tierras que no tengan este tipo de problema y destinarla para las personas que tienen más dificultad para comprar tierra.